El nombre de Monarcas Morelia suena cada vez con más fuerza en los torneos en que se presenta. En esta ocasión, fueron los jóvenes de la categoría sub-17 quienes dejaron muy claro el trabajo que se realiza en las divisiones menores de esta institución, pues tuvieron una destacada actuación en la edición 2010 de la Copa Chivas. Como invictos finalizaron la primera ronda de esta contienda internacional al conseguir cuatro triunfos ante sus compañeros del Grupo C, Dinamo de Houston, Selección de Japón, América y Monterrey y registrar un solo empate ante el anfitrión Chivas. Luego de las cinco jornadas de la fase regular, Monarcas y Atlas fueron los dos mejores equipos al contabilizar 13 puntos, los michoacanos con una diferencia a favor de cinco goles. Estos resultados le permitieron al equipo dirigido por Víctor Errejón avanzar a las fases finales. En su primer juego enfrentó al Santos, que se calificó como segundo lugar del Grupo A por debajo de la selección mexicana. El equipo de la fuerza tuvo un juego complicado, de mucho roce, pero los jóvenes mostraron una gran disposición, concentración y lograron imponer sus condiciones. Al final, dos tantos de Miguel Sanzores y Octavio Saucedo le pusieron en las semifinales de la justa que reúne a los mejores equipos del país y varios invitados extranjeros, como fueron en esta ocasión Universidad Católica, Selección de Brasil, Zapriza de Costa Rica o la misma Selección Nipona, a la que se enfrentó Monarcas Morelia en la antesala de la final. Felicidades a estos jóvenes que en cada oportunidad demuestran su calidad y sus ganas por tener un lugar en el primer equipo. ¡Gracias!